En un reciente encuentro organizado por la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, tuve la enriquecedora oportunidad de conocer a Rosa María García, Presidenta y Consejera Delegada de Siemens España. En el transcurso del almuerzo, la ejecutiva hizo hincapié en varios aspectos, pero sobre todo en la gestión del talento como clave del éxito de las organizaciones. Y nos contó que en Siemens sigue la filosofía que se desprende del cubo de Rupik, según la cual, si yo estoy viendo una clara blanca del cubo, la persona que tengo enfrente la ve verde, y la que tengo a mi lado la ve azul, mientras que la que tiene enfrente la ve roja, y aún nos quedan dos caras del cubo sin ver. Ejemplo que ilustra que es preciso tener en cuenta distintos puntos de vista para evitar las decisiones unilaterales y su apuesta por la tolerancia frente a la arrogancia. En esta línea de oír de la prepotencia, la presidenta de Siemens explicó que, frente a lo que opina la mayoría, reconocer un error propio ante los empleados no te debilita, sino todo lo contrario, te fortalece. Y añadió, para mí, toda crítica es un regalo, aludiendo a la capacidad que debemos de tener de aprender de nuestras equivocaciones. Todo es una lección de humildad, ¿no creen? ¡Gracias! ¡Gracias!